hola 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 amigos bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal luego de tres días y súper contenido y estamos aquí con las gallinas en el campo hoy amigos me siento muy contento me siento muy feliz por venir aquí un rato al campo y encontrar una gran cantidad de huevos de nuestras gallinitas en un rato les voy a estar mostrando toda la cantidad de huevos que hemos logrado conseguir de lo que hemos logrado encontrar aquí de nuestras gallinitas en este día tan hermoso y tan bonito ya a esta hora de la tarde prácticamente ya las gallinas no ponen huevo así que todos los huevos son de la mañana e inclusive algunos de ayer no porque a a veces cuando nosotros venimos en la mañana ya no recogemos el huevo de la tarde todavía al día siguiente pero amigos ahorita lo que quiero hablar de es un poquito es acerca de la ventaja acerca de lo rentable que es la crianza de gallinas en general entonces hoy vamos a hablar un poquito de eso no fíjense que yo ahorita tengo gallinas criollas como gallinas ponedoras ya les había comentado y con los dos les saco provecho amigos las gallinas criollas que son las de color citas esas de ahí de acá y acá este de acá el de allá y de allá ya las gallinas criollas pues son nuestras gallinas o nuestras aves que nos dan productividad mediante la venta de las aves por ejemplo cuando un gallito o una gallina ya culmina sus cinco meses de vida ya las aves ya las gallinas se van al mercado y eso ustedes lo pueden constatar por ejemplo aquí todas las gallinas criollas son tiernas los que ya están cumpliendo cinco meses en gallos es por ejemplo este gallo negro este gallo que ustedes ven acá ya este gallo es pues promoción de esta gallina que también ya está cumpliendo cinco meses también es promoción del gallo blanco y tenemos aproximadamente ya cinco o seis gallinitas que ya se van a ir a la venta entonces amigos actualmente actualmente lo que las gallinas criollas nos dan ventaja nos dan provecho con que con la venta de la crianza de las gallinas criollas pero las gallinas ponedoras también nos dan este una ventaja con la apuesta de huevos ahorita les voy a mostrar los huevos quiero guardarle en una bolsa para que ustedes puedan un poquito más observar pero amigos la raza que tú crías te va a dar dinero en gallinitas la raza que tú desees criar siempre te va a sacar provecho te va a sacar ventaja desde casa por ejemplo en este caso las gallinas ponedoras nos dan dinero con la venta de huevos y la gallina criolla nos da pues dinero con la venta de las aves mismas por eso siempre hay que tener prioridad en lo que hacemos no justamente ahora ya voy a dividir a las gallinas criollas con las gallinas ponedoras van un ratito por favor están comiéndose acá el alimento este es el costal que yo les traigo pues para que ellos coman ahí está pues ahí como ustedes están viendo como ustedes ahí están analizando nuestras gallinitas ya son casi adultas la gran mayoría y ahora lo que tenemos que hacer es para que sea mejor o para poder generar un poco más dinero es separar de amigos a todas las gallinas que ponen huevo a todas las ponedoras le vamos a encajar en ese gallinero casero que hemos hecho con palos reciclados por ejemplo este ese gallinero que ustedes están observando acá aún falta culminar aún falta en mallar todo el contorno ustedes ven ahí que ya tiene de techo eso es una ventaja ya está prácticamente estructuralmente ya está listo no falta los acabados que viene a ser uno de los acabados que viene a hacer es ponerle malla todo el contorno para así encerrar a las gallinas ponedoras y para sacarle provecho y para que no se junten y para que no se mezclen lo que quiero o lo que busco es que las gallinas ponedoras paguen su propio alimento con sus propios huevos y justo ahorita les voy a enseñar acá un poco de la producción de huevos que les estaba comentando miren acá tenemos una bolsa de huevos que estamos juntando con todas las gallinas aquí los huevos están mezclados de las gallinas criollas y también están mezclados de las gallinas ponedoras justamente no quiero que pase eso e inclusive como los gallos también están sueltos lo que pasa es que a veces rompen los huevos al igual que están viendo acá acá esta vez prácticamente se está desperdiciando tres huevos como están ahí viendo son tres huevos uno dos tres huevos que se está desperdiciando no entonces para evitarnos todo eso y para tener pues netamente una productividad al 100% con los huevos con la producción de los huevos es lo que hemos hecho ese gallinero de allá ahorita vamos a comprar en este transcurso de esta semana toca comprar este toca comprar mallas y cuando las mallas lo vamos a acercar y ahí si vamos a dividirle pues prácticamente a las gallinas a los gallos y pues en otro sector a las gallinitas justo por acá están las gallinitas vamos a llamarle voy a decir que me preste dos baldes ahí está entonces como les iba diciendo lo que vamos a tratar de evitar acá viene a ser pues amigos nada más y nada menos que separar no que los gallos por ejemplo hay patos como les dije que ellos estén todavía aquí libres pero ya las gallinas que ponen huevo las gallinas que producen huevos estén dentro del gallinero y el gallinero es amplio amigos cuando lo acercamos ustedes lo van a ver va a quedar bonito va a quedar muy hermoso entonces como les decía la gallina que tú querías siempre te va a sacar provecho siempre le vas a sacar ventaja así que ya sabes no no tienes por qué pensar que no vas a sacar ventaja si querías gallinas ponedoras o si crías gallinas criollas pues tampoco tienes que pensar que no te va a dar dinero todo el tipo de gallinas sea dinero sólo lo que tú tienes que hacer es ponerte una meta clara un objetivo claro donde tienes claro lo que quieres hacer con la crianza de las aves en este caso las criollas mi objetivo es que las criollas para el mercado a los cinco meses y las ponedoras pues para que pongan huevo para generar un poco de dinero y así también sacarle provecho y sacarle ventaja a las aves ahorita lo que voy a proceder a hacer es ponerle el agua y van a ver que las gallinitas van a estar con mucha sed no y ahí está amigos este miren qué bonitas y qué bonitas el pato amigos está el pato está emocionado el del agua y están muy felices como les iba diciendo hoy día hemos llegado ya prácticamente para cambiar todo al día siguiente le vamos a bueno ya dejamos todo limpio todo listo comida comedero lleno agua limpia y al día siguiente los pollitos cuando amanece prácticamente tienen todo nuevo no así que amigos con eso estaríamos dando por culminado el tema de hoy ahorita los últimos minutos que nos queda pues voy a hablar de acerca de las gallinitas no cómo va nuestro proyecto cómo va nuestro emprendimiento pero por lo que les voy diciendo por lo que les voy comentando las gallinitas las aves que ustedes acá están viendo están muy bonitas están muy hermosas y si dan una productividad de huevos eficiente la bolsa que han visto allá pues es de ayer y hoy día no entonces eso también nos da ventajas ya la producción de huevos los huevos que ya estamos recogiendo de las gallinitas también ya nos está empezando a ardinero ya también nos está empezando este parte de ardinero también ya con las gallinas ya más adultas es más fácil de controlar no porque a veces hay gallinitas cuando son pequeñas ustedes mismos saben que las gallinitas pequeñas son más complicadas que las gallinitas chiquitas son más complicadas de criar y todo eso entonces no hay nada más que hacer y decirles que se animen a criar gallinas la raza que a ustedes les gusta amigos la raza que más se acoplen a ustedes ustedes en este ambiente puedes vender o en la parte de todas estas si dices no acá voy a criar gallinas pone horas para vender huevos pues amigos enfócate en eso anímate a hacer esa producción o esa ese proyecto de huevos con las gallinas si tú te dices no aquí voy a crear mis gallinas criollas para la producción de huevos con gallinas criollas pues amigos enfócate en eso no si dices voy a crear gallinas para la venta de gallinas cuando ya está grandecitas pues amigos enfócate nada más y nada menos que en eso ahorita comentarles o decirles que ya en abajo en la casa tenemos aproximadamente 10 gallinas que ya van a subir porque ya están cumpliendo tres meses de vida acá los traigo a las gallinas a los tres meses de vida así que la semana que viene es lo más probable que las gallinitas ya van a estar subiendo porque ya tienen tres meses de vida y ya está más o menos el tamaño de ese gallito blanco ya de ese tamaño están las gallinitas y están suficientemente grandes para que suban pero antes de que suban esas gallinas tenemos que acabar ese gallinero para encerrar a las gallinas hembritas a las que ya ponen huevo y así las gallinas pongan huevo adentro y así no rompan los huevos tanto los gallos tanto los patos que van a venir la semana que viene como les iba diciendo no los traigo porque aún no se sana al 100% de la enfermedad que tiene que es la gripe pero ya cuando se sane prácticamente ya van a estar aquí y pues amigos eso sería todo casi ya por hoy ya estaríamos dando por culminado el vídeo lo que ahorita yo voy a ponerme a cero lo que voy a empezar a hacer es nada más ya alistar o dejar listo la comida dejar listo en los baldes de agua dejar listo prácticamente todo para que las gallinas mañana a la primera hora tengan todo listo no las gallinas los patitos y eso está y con eso estaríamos culminando el día de hoy no el tema ya saben cualquier tipo de gallinas es rentable nada más ustedes puedan ser un objetivo fijo y aparte la crianza de gallinas no es tan complicado siempre en cuando tú le cuidas de una manera correcta así que espero que hayan tenido un bonito lunes nos estaríamos encontrando nada más y nada menos que el día de mañana cubiense y chao chao